Hablamos con don Juan Gómez, que es el presidente de Arama y también el vocal, me decían los compañeros. Hoy llevando pues también su participación también para asociación con lo que es el bar y la comida, ¿no? Buenos días. Buenos días, sí. Es que nosotros, cuando Horizonte monta el rastrillo de ellos, nosotros montamos una barra también para recaudar algo para la asociación nuestra, ¿no? Porque la cosa de dinero está muy mal. ¿Cómo va vuestra asociación? Hombre, va bien, ¿no? Lo que pasa es que nos están recortando las subvenciones por todos los sitios y entonces pues tenemos que buscar alguna forma de subvencionarnos. Y entonces pues aquí, mira, no se saca mucho, pero algo sacamos, algo vamos ayudando. ¿Cuáles son vuestras prioridades? ¿Qué necesitáis? O sea, vuestro centro, hoy por hoy, ¿qué gastos tiene y qué necesitáis? Hombre, nosotros ten en cuenta que en el local lo pagamos todo, hombre, el sector alquiler, pagamos la luz, el agua, el teléfono, luego la psicóloga, los programas que hacemos, en fin, que tenemos unos gastos que hoy en día no nos los dan en subvenciones. Y que son precisos estos tratamientos también para salir un poquito, ¿no?, para los rehabilitados. Claro, hombre, nosotros tratamientos en sí no hacemos, nosotros lo que hacemos mayormente es psicológicamente y luego los grupos de autoayuda, ¿no? Tenemos, son los grupos de autoayuda y de ayuda mutua, ¿no?, que es de lo que nosotros nos basamos mayormente. ¿Ha afectado en la época de la crisis, de los problemas, de trabajo, que las personas pues se hagan más adictas a, bueno, cualquier tipo de cosas, alcohol, droga, ¿supone la crisis también que haya más personas adictas? Sí, no es que haya más personas, lo que pasa es que, no sé, las personas al tener menos poder adquisitivo, también se nota más en las asociaciones, ¿no?, que va más gente, pero, claro, también va más gente que no tiene ni para pagar la cuota que pagamos, que es una cuota mínima, ¿no?, porque hay gente que lleva mucho tiempo en el paro, que ya no tienen ninguna ayuda, entonces le cuesta bastante. Gracias por sus palabras y que vaya bien vuestra asociación. Gracias a vosotros, muchas gracias.